Así es como nace el amor, sentirse uno, solo los dos Así es como nace el amor, sentirse uno, solo los dos Si descubres que no estoy al besar alguna flor Y encuentras a mi amor, te abrazas junto a él y sientes mi calor Si amanezco junto a ti y compruebas que no estoy No trates de encontrar ninguna explicación, enamorada estás Así es como nace el amor, sentirse uno, solo los dos Así es como nace el amor, sentirse uno, solo los dos Una vida compartir y soñar un mismo amor Vivir una ilusión y un mismo corazón que late por los dos Así es como nace el amor, sentirse uno, solo los dos Así es como nace el amor, sentirse uno, solo los dos Así es como nace el amor, sentirse uno, solo los dos Así es como nace el amor, sentirse uno, solo los dos Así es como nace el amor, sentirse uno, solo los dos Gracias por ver el video.